¿Para? ¿Cabe el dedito? Queridos amigos, ya he hablado en otros videos sobre el tema de plutonium, pero son tantos los buenos resultados conseguidos con plutonium en ejaculación precoz, en falta de deseo, en impotencia, en vacinismo incluso, que este maravilloso remedio, que fue experimentado por Jeremy Scher, y que también es estudiado ampliamente por el maestro de la homeopatía holandesa, Jan Schulten, en este maravilloso libro sobre los elementos de la homeopatía, en el cual nos dice que plutonium es el elemento ideal para la sexualidad primitiva, es el elemento ideal para la sexualidad poco elaborada, para la sexualidad de la época de las cavernas. Justamente, este remedio es un remedio radioactivo, es un remedio que es muy difícil de conseguir, incluso en las mejores farmacias homeopáticas, y ha dado excelentes resultados en todo tipo de terapias sexuales. Lo recomiendo ampliamente, pero no se debe tomar sin la supervisión de un homeópata. Yo quería mostrarles ahora cómo lo tengo yo a este remedio totalmente protegido por la radiación, que nosotros vamos a ver que está puesto en una cajita especial de lata, que hay que acceder con guantes a ella, y entonces extraer de la cajita el remedio, y acá tenemos el plutonium verdadero de la farmacia Ainsworth, farmacia de Londres, como puede verse acá, que es el único lugar verdaderamente cierto en el que se puede conseguir. Esto es necesario que el homeópata conozca bien la característica de las personas, porque algunos tienen que tomar 10 globulitos por día, otros tienen que tomar 20 globulitos por día, y otros tienen que tomar solamente 5. Por ese motivo, recomiendo especialmente que cuando hay un trastorno sexual, consulten al sexólogo homeópata, me consulten, y entonces, de esta forma voy a poder indicarles el plutonium, y si ustedes no lo consiguen, se los voy a poder mandar por carta, se los voy a poder mandar para que lo puedan experimentar. No.